Aquí estamos, aquí estamos para llevarles información deportiva, muy buen día. Y bueno, arrancó en Barcelona el juicio a Dani Alves. Ya cumplió más de un año en prisión. Y bueno, a partir de hoy empieza este juicio de este exjugador del Barcelona que jugó también. Ahí está una de las imágenes, insisto, que le ha dado la vuelta al mundo, escuchando con atención todo este proceso que está viviendo. Cambiemos de tema y bueno, cada vez más. El tazón de los profesionales, este juego también que ha evolucionado, porque hay que recordar que también en esta cuenta regresiva al próximo 11 de febrero, ya se va a llegar, estamos a nada. Y hay cinco momentos muy especiales que les tenemos para todos ustedes de este magno evento. Próxima edición, ya la número 58 con Nick Bouza y compañía. Mucha emoción. Enamorada, ahí voy a estar en primera fila. ¿Qué fanática? Desde mi casa, ¿verdad? Porque no me alcanzo para ir a las veas. Ni la voy a usar. Pero ahí estaré apoyando a mi hombre. Y también cuenta regresiva para una jornada más del fútbol femenil con tígeres. Y por supuesto también ellas ya se preparan para estar a tono para esta semana que será muy intensa. Excelente, mi querido Pedro Piña. ¿Cuál es ese chiste? Ustedes no están para saberlo, pero yo sí estoy para contarlo. Cuando estás ahorita dándole la Feria de los Gólez, se para y se acerca para ver. Sí, para ver el monitor. Empieza a caminar así, como gallina, entonces me sounds. No, no, no. Porque caminabas así. Entonces podemos hacer reír. Hay que hacer ejercicio. Ni una vez. Hay que pasar lista, como hace el señor José Luis García. Señor Pedro Piña. ¡Presente! Cuídense mucho.